La bolita electrónica del humor La verdad que para todos es una alegría Fernandito me pidió por favor si podían entrar temprano porque tiene un bautismo ha venido con una camisa ropa nueva la de Fernandito y la vamos a cuidar si, estoy muy elegante me gasté todo el aguinaldo en esta camisa Diego felicitaciones me dijeron que vas a ser papá felicitaciones ¿cómo hizo? ¿qué? ¿sí? ¿no sabías? ¿estás jodiendo? ¿en serio? ¿en serio? no, la puso ¿en serio? ¿cómo me van a pasar? no ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Usted también me quería decir algo? ¡Sí! ¡Estás grande! ¡Qué necesidad! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! Ese bebé ya tiene todo, no le hace falta nada no para el tiempo de regalo ni nada ¿Qué le más hace falta? ¡Nada! Tiene hermano también La sobrina mide 2 metros Está la ropa de los hermanos De los rebos ¡Que se deje de poder! ¡I win! ¿Iba a contar un chiste? ¡Sí! ¡Ságanme las pilas! ¡Hablo con la casa de comida china! ¡Yo soy su fan! ¡Ah bueno! ¡Chau fan! ¡Muy bueno! ¡Fernandito! ¡Muy bueno! ¡Argestino como en la vele! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a arrancar muy arriba con toda esta parafernalia! ¿Quiere que toque acá? Hagan un favor, así carga ¡Los reboteó! Sí, ahí está carga Mientras carga le aviso que tenemos concurso para la gente también ¡Bien! 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 Y más adelante, porque esto sería como un precalentamiento para calentar la atmósfera del espectáculo sorpresa que tenemos en instante y atrás preparado para los chicos el día de las vacaciones La semana pasada, acá trajo un festival internacional ¡Claro! Que fue furor Espero que por lo menos repita ¿Va a estar a la altura esa o más todavía? ¡Bien! ¡Me gusta! Así que atento ¡Cargó! ¡Cargó! ¿Qué tal? Arrancamos muy arriba ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien ¿Acá es el más allá? No, es más allá ¡Gracias! ¡Bien! ¡Los rebote! ¡El humor que hace reír a Bonadio! ¡Bien! ¡Bien! Muchísimas gracias Si quiere comentar, por favor ¡Muy! ¡Muy! ¡Origina! ¡Muy origina! ¡Muy origina! ¡Muy origina! ¡Muy origina! Ya tenemos un comentario ¡Bien! ¡Qué lindo! Che Diego, felicitaciones ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias Che, ¿sabés una cosa? Que viajé por todo el mundo ¡Qué bien! ¿Y qué tal Madagascar? No sé, me gustó más la vela de hielo ¡Muy! 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 ¡Muy!